Bienvenidos a ITD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos a la información más relevante de hoy lunes 8 de mayo. Mientras que en el Congreso siguen los enfrentamientos por el límite de la deuda, la secretaria del Tesoro advierte de una crisis constitucional. Filtran video del gobernador de Florida preparándose para debatir con el entonces presidente Trump. Tenemos las reacciones de los legisladores republicanos. El abogado de Tucker Carlson habló en defensa de su cliente, calificó de absurda la idea de que alguien podría silenciarlo. Una nueva norma que está a punto de ser aprobada por la administración Biden exigirá a los migrantes tomar las vías legales para ingresar al país. A pocos días de que finalice el título 42, el gobierno de Biden asegura que está aumentando la presión sobre los inmigrantes para que tomen vías legales para entrar al país. De lo contrario, enfrentaría nuevos y acelerados procesos de deportación. Tenemos más información sobre la nueva ley propuesta. Estos procesos de deportación se iniciarán con la aplicación de una nueva regla que el gobierno está a punto de aprobar. La norma denegará el asilo a muchos inmigrantes que sean sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera sur. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas defendió su trabajo en la frontera. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta después del 11 de mayo. Mallorcas dice que quienes no accedan por vías legales no cumplirán con los requisitos para obtener asilo en virtud de la nueva norma. También tendrán una mayor presión para presentar pruebas y superar esa presunta inelegibilidad. Estamos construyendo vías legales y estamos aplicando consecuencias para aquellos que no utilizan vías accesibles de manera significativa. Con el título 42, los agentes fronterizos podrían devolver rápidamente a México muchos inmigrantes ilegales. Mallorcas dice que estos inmigrantes ahora serán procesados bajo el título 8 de la ley de inmigración. El proceso para expulsar a un inmigrante ilegal bajo el título 8 lleva actualmente más tiempo que el título 42. La senadora Kristen Sinema habló en Fox News sobre la crisis humanitaria que ella prevé. La administración Biden ha tenido dos años para prepararse y no lo ha hecho. Al mismo tiempo, mientras los políticos discuten la crisis, el jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz tuiteó cómo es una semana en la frontera sur. Escribió que hubo casi 55.000 detenciones y 19.000 fugas. Las drogas incautadas incluyen 100 libras de cocaína, 1.000 libras de marihuana, casi 3.000 libras de metanfetamina y casi 140 libras de fentanilo. También confiscaron 16 armas de fuego, se detuvo a seis delincuentes sexuales y siete miembros de bandas y dos agentes fueron agredidos. Líderes locales de El Paso dicen que esperan una afluencia de inmigrantes. El director del Centro de Personas sin Hogar, John Martin, afirma que la ciudad tiene grandes retos por delante. La capacidad de los refugios es su mayor preocupación. Necesitamos disponer de un número significativo de camas, probablemente entre 1.500 y 2.000. Actualmente estamos trabajando con unas 500, solo para ponerlo en perspectiva. Martin dijo que la primera prioridad del Centro es acoger a familias con niños independientemente de su situación. Quiere asegurarse que ningún niño se quede en la calle. Mientras el gobierno de Biden planea hacer frente a una esperada oleada de inmigrantes en la frontera, un grupo de senadores propone un enfoque diferente. Presentaron un nuevo proyecto de ley que permitiría a los funcionarios de inmigración seguir expulsando a los inmigrantes ilegales una vez finalizado el Título 42. El jueves, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que permitiría a Estados Unidos seguir expulsando a inmigrantes ilegales una vez que finalice el Título 42. El republicano de Carolina del Norte, Tom Tillis, presentó el proyecto de ley junto con la independiente de Arizona, Kristen Sinema. Tillis dijo que toma acción por la falta de confianza que tiene en el plan de la administración Biden para gestionar el aumento previsto de la inmigración en la frontera sur cuando el Título 42 termine. En marzo, Tillis declaró a Melina Weisskapp de NTD que se está abusando del actual sistema de asilo. Si nos fijamos en las cifras en crudo, el 80% de las solicitudes de asilo, cuando son concedidas por un juez demócrata, independiente o republicano, se considera que no hay motivos suficientes para solicitar asilo. El 80% y esa cifra no ha cambiado sustancialmente desde hace años. También dijo a NTD, Trabajo en la base de un marco que aborde la seguridad fronteriza, que aborde la reforma del asilo, que aborde la entrada ordenada en el país. La nueva propuesta fue copatrocinada por los senadores Joe Manchin y John Cornyn. Manchin afirmó en un tuit que la administración Biden no asegura adecuadamente nuestra frontera sur. El Partido Republicano de la Cámara también propuso leyes que exigen una reforma del asilo, la construcción de un muro fronterizo y más personal en la frontera. Y en más noticias sobre inmigración, el sábado el condado de Rockland declaró el estado de emergencia. Así se adelanta la llegada inminente de cientos de inmigrantes ilegales trasladados en autobús desde Nueva York. Se espera que unos 400 inmigrantes se alojen en el Darmanin en suite de Orangeburg. El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, afirma que el estado de emergencia significa que el contrato que la ciudad de Nueva York tiene con el hotel ya no es válido. Dice que el condado ya tiene una grave crisis de vivienda y no puede albergar a más inmigrantes ilegales. Y pasando a nuestra siguiente nota con la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, el domingo lanzó una dura advertencia sobre el techo de la deuda. Según ella, si el Congreso no actúa, podría desencadenarse una crisis constitucional. Yellen afirma que el techo de la deuda se elevó 78 veces desde 1960, tres veces durante la administración anterior, siempre con apoyo bipartidista. Aquí está Yellen en This Week de ABC el domingo. Es simplemente inaceptable que el Congreso amenace con una crisis económica a los hogares estadounidenses. Yellen dice que Estados Unidos debe pagar sus deudas. No hay forma de proteger nuestro sistema financiero en la economía, salvo que el Congreso haga su trabajo. Una teoría que se plantea es que el Departamento del Tesoro podría utilizar la decimocuarta enmienda para declarar inconstitucional el techo de la deuda. La sección cuarta de la enmienda establece que la validez de la deuda pública de los Estados Unidos no será cuestionada. La cláusula aún no fue tratada en las cortes, pero Yellen cree que tal medida desencadenaría una crisis constitucional. Mientras tanto, un grupo de 43 republicanos en el Senado dicen que se oponen a elevar el techo de la deuda sin reformas significativas de gasto y presupuesto. Están liderados por el senador de Utah, Mike Lee. El grupo envió una carta al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dicen textualmente. La Conferencia Republicana del Senado está unida a la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en el apoyo a los recortes del gasto y la reforma presupuestaria estructural como punto de partida para las negociaciones sobre el techo de la deuda. Schumer avivó el temor de un cierre de la seguridad social si no se eleva el límite de deuda. El senador se pregunta cómo pagarán el alquiler y comprarán alimentos quienes dependen de ella. Schumer añadió que dos tercios de la deuda en la que incurrimos provienen de Donald Trump y fue votada por los republicanos. El presidente Biden tiene previsto reunirse el martes con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, para discutir un camino a seguir sobre el techo de la deuda federal. Biden dijo firmemente que no negociará el aumento del techo de la deuda, pero sí discutiría recortes presupuestarios después de que se apruebe un nuevo límite. Y ahora vamos a un breve corte y regresándole tendremos información sobre las reacciones a la filtración de videos del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y recuerde, busque en Telegram nuestro canal de NTD en Español. Lo espero después del corte. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del ESTA. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecuencia. Producción de creencias. Vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Los republicanos de la Cámara y el Senado criticaron a la Marina estadounidense por utilizar a un drag queen en su programa de reclutamiento. Así reaccionaron los legisladores. Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron el jueves una carta al secretario de Defensa Lloyd Austin después que la Marina utilizara un artista drag queen en su programa de reclutamiento. Los legisladores escribieron, Deberíamos centrarnos en disuadir a China y a otros adversarios, no en espectáculos de drags que no contribuyen en nada a mejorar nuestra capacidad de disuasión y de combate. También enviaron la carta al secretario de la Marina, Carlos del Toro. Los legisladores afirman que promover la llamada ideología web en lugar del patriotismo empeorará la crisis de reclutamiento. Escribieron, Como usted sabe, estimaciones recientes muestran que solo el 9% de los jóvenes de Estados Unidos están interesados en el servicio militar. Esta preocupante realidad ha llevado a que el ejército no alcance sus objetivos de reclutamiento del año pasado en 15.000 soldados o un 25%. Y solo un día antes, un grupo de 14 senadores republicanos también envió otra carta al secretario del Toro. Quieren que proporcionen más detalles sobre el programa Embajador Digital que acogió al Drag Queen. Preguntaron, ¿apoya la Marina los espectáculos de drags? ¿Dónde traza la Marina el límite de la promoción de las actividades personales de sus influenciadores? ¿Contrataría la Marina a bailarinas de burlesque o exóticas para llegar a posibles reclutas? Los legisladores republicanos preguntaron a Del Toro cuántos fondos de la Marina se destinaron al programa de Embajadores Digitales. Un portavoz de la Marina dijo a NTD que los miembros del programa piloto no fueron compensados por su participación. El actor en cuestión es el soldado de segunda clase Joshua Kelly. Se informa que participó en la iniciativa de Embajador Digital entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Un nuevo video viral muestra las imágenes después del incidente del estrangulamiento en el metro. Se puede ver al marín Daniel Penny y a los pasajeros atendiendo al ahora fallecido Jordan Neely. Tenemos más información al respecto y sobre las protestas que ha desatado la muerte de Neely. En el video se muestra a Penny y a otros pasajeros intentando poner a un Neely aparentemente inconsciente en posición de recuperación. Un pasajero menciona que es peligroso dejar a alguien de espaldas. Otro pasajero parece felicitar a Penny por su técnica de estrangulamiento. Se puede ver a los pasajeros moviendo el brazo de Neely por detrás de la cabeza e intentando ponerlo de lado. Cerca del final del video, Neely parece respirar profundamente. Los abogados defensores del marín dicen que Penny y otros pasajeros actuaron en defensa propia. Comentaron que Neely estaba amenazando gravemente a su cliente y a otros pasajeros del tren. Al parecer, Neely dijo que estaba harto y que ya no le importaba ir a la cárcel y ser condenado a cadena perpetua. La policía no procedió con ninguna detención, lo que provocó la indignación de algunos que exigían cargos penales por la muerte de Neely. Se espera que un gran jurado decida si Penny será acusado. Neely tenía un largo historial delictivo que incluía más de 40 detenciones anteriores, desde alteración del orden público hasta agresión. Recientemente fue acusado de agredir a una mujer de 67 años. Supuestamente la golpeó en la cara. La mujer sufrió graves lesiones faciales, incluyendo una fractura de nariz. Algunos legisladores reaccionaron a los videos filtrados sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Las imágenes parecen mostrar al gobernador preparándose para un debate con el entonces presidente Trump. Estas son las reacciones. Algunos republicanos de Florida reaccionaron a videos filtrados sobre el gobernador Ron DeSantis. El video de 2018 publicado por ABC News muestra a DeSantis preparándose para debatir con Trump, sin ofender a la base de seguidores de Trump. ¿Hay algún tema en el que no esté de acuerdo con el presidente Trump? Obviamente lo hay, porque voté en contra de él en el Congreso. Tengo que enmarcarlo de una manera que no vaya a enojar a todos sus votantes. La persona a la que se escucha hacer la pregunta a DeSantis sobre Trump es el congresista Matt Gaetz. Gaetz comentó sobre la filtración. Dirigí la preparación del debate de DeSantis en 2018. Aunque prefiero a Trump para presidente en gran medida, el camarógrafo que publicó estos videos es un hacker desleal que no soporto. Los empleados que filtran sobre los candidatos para los que trabajaron merecen la reputación que tienen. Similar a Gaetz, el congresista Byron Donalds también expresó su apoyo a Trump en 2024. Sin embargo, criticó la filtración escribiendo. Estuve en el equipo de preparación del debate de DeSantis. Estas cintas no deberían haberse filtrado. Es de baja clase. Un portavoz de DeSantis dijo a Fox News que los videos son otro golpe y un fallo de la ABC financiada por Disney. Lo mejor que su máquina de propaganda pudo hacer con las 2.5 horas de imágenes filtradas es una prueba más de que Ron DeSantis no está dispuesto a ser nadie más que su auténtico yo sin importar la política. NTD se puso en contacto con ABC para solicitar comentarios sobre si la filtración está financiada por Disney o si tenían algún sesgo en la filtración de los videos. Sin embargo, no recibimos respuesta. El medio también publicó este video que muestra DeSantis, supuestamente discutiendo cómo responder a las acusaciones de que había hecho un comentario racista. Hicimos el horrible trabajo de hacer retroceder todas estas historias estúpidas desde el principio. Elba ha enumerado una lista. En total, el medio recibió más de dos horas de imágenes en las que se ve al gobernador preparándose para debatir sobre diversos temas. El abogado de Tucker Carson dice que su cliente no será silenciado. Dijo que es totalmente absurdo que alguien pueda silenciar a Carson y evitar que hable con su audiencia. Circulan informes que afirman que Fox News no despidió realmente a Carlson y que aún lo mantienen bajo contrato. Carlson no se ha pronunciado públicamente al respecto. Carlson solo habló una vez después de dejar Fox News, publicando un video de dos minutos. En él decía que las empresas de medios de comunicación se coluden activamente para suprimir temas que no benefician a las corporaciones o a los miembros de la élite de la sociedad. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarla a que se suscriba a NTD Noticias y active la campanita para recibir las notificaciones. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepochtimes.com, donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las diez y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Pasamos ahora a las artes con la gira de Shen Yun en México. En su primera función en la capital del país, el público nos contó lo inspirado que salió del teatro. Shen Yun Performing Arts estrenó su espectáculo 2023 en la Ciudad de México ante un auditorio nacional lleno. El público comentó sentirse transformado después de ver la actuación con una nueva perspectiva en la vida. Me parece que te va a reencontrar con tus valores y te va a hacer saber que se puede ser un ser humano distinto. En consecuencia, bueno, quiero ser mejor persona después de esto. Shen Yun es una compañía artística de Nueva York que busca recuperar la cultura tradicional china y sus valores universales. El espectáculo cuenta con varias tanzas que recorren diversas épocas y regiones de China desde los comienzos de la civilización hasta el día de hoy. Y sinceramente todavía tengo así como que esa sensación de que te lleva a un viaje a tu interior, de saber que puedes ser mejor persona y de que en el mundo me parece que tenemos que rescatar aquellos valores que simple y sencillamente nos lleven a la paz y sobre todo a desterrar la división y el odio. Uno de los actos que más conmueve a los espectadores suele ser el que describe las violaciones de derechos humanos que se dan actualmente en China, el cual también deja reflexionando al público. Qué fácil es reprimir y sin embargo te podrán aprisionar todo, pero el espíritu nunca. Y eso demuestra este espectáculo, que tu espíritu va a ser libre siempre. La cultura china es profundamente espiritual y los artistas de Shen Yun se dedican a recuperar sus valores no solo sobre el escenario, sino también en sus vidas diarias. Es así que estudian enseñanzas espirituales y practican meditación. Es por eso que el público siente que hay algo más profundo en Shen Yun. No creo que haya una persona que salga sin una sonrisa en los labios, pero también sin paz en el alma, como yo. NTD Noticias, México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que detectaron un contenedor con fentanilo procedente de China. Esto fue lo que dijo durante su conferencia de prensa en Puebla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que hallaron un contenedor con precursores químicos para producir fentanilo en un barco procedente de China. Dijo que se trata de un contenedor procedente del puerto de Qingdao, en China, y que se descargó en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, dijo que el contenedor tenía cerca de 600 bultos de resina de combustible y que cada bulto contenía entre 34 y 35 kilos de precursores químicos. Al hacer los análisis, se determinó que el producto venía contaminado de fentanilo y metanfetamina. El almirante dijo que se seguirán haciendo las investigaciones. Esto ocurre en medio de la tensión entre Estados Unidos y México por el tráfico ilegal de fentanilo que producen los cárteles de la droga mexicanos. Congresistas estadounidenses alegan que México no hace lo suficiente en la lucha contra estos grupos criminales. Las autoridades estadounidenses señalan que China es un gran proveedor de precursores del fentanilo y que esta materia prima es utilizada para la fabricación de opiáceos sintéticos en México para luego enviarse ilegalmente hacia Estados Unidos a través de la frontera sur. Y un tema esperado, recientemente concretado, el nuevo presidente de Paraguay prometió continuar las relaciones diplomáticas con Taiwán. Veamos. Este viernes, el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, prometió a su homóloga taiwanesa Tsai Ing-wen que el país sudamericano seguirá fortaleciendo sus lazos con la isla. En un tuit respondiendo a un posteo de Tsai, Peña dijo que en los próximos años seguirán trabajando en proyectos de cooperación de beneficio mutuo para ambos países. La presidenta de Taiwán se comunicó telefónicamente con Peña el viernes para felicitarlo por su victoria y para seguir reforzando lazos de cooperación. Paraguay es uno de los 13 países que mantienen relaciones oficiales con la isla. La relación diplomática entre ambos países fue uno de los temas en las elecciones de Paraguay. Incluso el candidato opositor, Efraín Alegre, fue crítico de la relación con Taiwán. Recientemente, Honduras rompió lazos con Taiwán para establecerlos con el Partido Comunista de China. El régimen comunista chino reclama a Taiwán como suya, pero nunca nada ha gobernado y exige a los países romper lazos con la isla antes de establecer relaciones diplomáticas con Beijing. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita y sin censura, epoctv.com diagonal es. Que tengan un excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.